Estoy valiente, que no crea lo que siente Entonces el culpable es Bernardo del Castillo Fue él quien mandó secuestrar a Samantha Fue él quien mandó matar a Miguel Valdés ¿Así es? ¡Conteste! Bernardo del Castillo organizó el secuestro Pero él no mandó a matar a Valdés Entonces ¿quién, Jiménez? ¿Quién? ¿Quién? Angie Vení hace un rato pero no me dejaron pasar El médico dijo que tenías que descansar Entonces me infiltré Ay, Sam, muy bonita Hablé con Juan Marcos ¿Te lo dijo? Sí, me lo dijo Vas a ser mamá y todavía no lo puedo creer Yo tampoco, amiga Lo que tanto soñé con Juan Marcos y llega ahora En estas condiciones Todo va a estar bien Tú te vas a recuperar Y tú y ese bebito van a estar muy bien Ojalá, amiga Así va a ser Mira, yo estoy trabajando muy duro para sacarte de aquí Tanto Miguel como el jefe me están ayudando Tú tienes que ser fuerte, muy fuerte como tu papá Todo va a estar muy bien Además yo tengo que ser la madrina de este bebé Ay, por supuesto No pensé en alguien más Ay, ¿seguro? Ema no me va a robar el puesto Ay, jamás, amiga, jamás Ay, hija Hija mía Todo va a salir bien Mañana me caso con Bernardo del Castillo No nos va a faltar nada ¿Cómo? ¿Se casan? Mamá ¿Te casas por amor? ¿O por ambición? Me caso Eso es lo importante ¿Cómo es eso de que Nicolás quiere saber sobre sus padres biológicos? ¿Qué idea le estás metiendo en su cabeza? Mira, no vine a verte a ti Vine a verlo a él Pero si empiezas a gritar es simple, ¿eh? Me voy Mis gritos te molestan ahora ¿Por qué cuando gritaba en la cama no te quejabas, ah? No puedo creer que me digas esto, ¿eh? Y yo no puedo creer que hayas jugado con lo más sagrado que tenemos Con Nicolás, con su identidad Precisamente, me pareció que nuestro hijo es grande y tiene derecho a saber quiénes son sus padres Sus padres somos nosotros, nadie más ¿Por qué será que creo que sabes muy bien quiénes son los padres biológicos de Nicolás, eh? Sí, lo sé Y nunca te lo voy a decir ¿Por qué? Porque Samantha es su madre ¿Eh? Eso es lo que quisieras, ¿eh? Pero no es verdad Samantha Sandoval no es nada de mi hijo ¡Nada! Quiero saberlo todo Le juro que no lo sé Era un rumor que se corría Que alguien quería ver muerto a Valés No sé más No te creo ¡Se lo juro! Mira Todos los que estuvieron involucrados en ese secuestro Fueron responsables de la muerte de mi padre Así que más te vale que me estés diciendo la verdad Porque si no Lo vas a pagar Es gente peligrosa Ocúpese de usted De su vida Nada Le va a devolver la vida a su papá Nada Eso ya lo sé Pero no me importa Yo no tengo absolutamente nada que perder Y lo único que quiero Es limpiar la memoria de mi padre Cuídese, Jiménez Cuídese Mi amor Ángela está embarazada Sí, pero estoy muy preocupada ¿Pero por qué? Si es una buena noticia Sí, ya sé que es una buena noticia Pero con todo lo que está pasando Ay, no sé ¿Qué esperas? La llamada de Miguel No contesta A mí tampoco me contesta Y eso me preocupa Sí ¿Te preocupa? Ustedes van a terminar siendo amigos Perdón, que los interrumpa Sammy ¿Me llevas a ver a mi mamá? Por supuesto que sí Vamos Gracias Ya vengo Ay, mi amorcita Mi hijito Mi mamá Te extrañé tanto A ti, mi niña Yo a ti Mi cielo Ay, no tienes una idea De lo que fueron estos días Sin ti, mi tesorito Es que eres mi vida Eres mi alma Eres mi todo, mi amor Estás preciosa Gracias, bonita ¿Se lo dijiste? No Violetita Mi muñequita ¿Qué crees? Mira, toca aquí Vas a tener un hermanito Mamita está embarazada Qué lindo Sí, mi amor Voy a tener un hermanito Sí Me conmovió la niña Qué tristeza Cómo extrañaba a su mamá ¿Verdad? Hiciste muy bien en traerla Ninguno de nosotros Se acordó de ella Tenemos tantas cosas En la cabeza, Lorena Demasiadas Esta señora Estela Se quiere casar Y todos nosotros Tenemos muchos problemas Sí Tengo novedades Estoy buscando apartamento En unos días Me voy a mudar Creo que es lo mejor ¿Verdad? Bueno, entre mi confusión Mi pasado Tú Pero estoy bien ¿Podremos ser amigos? Claro Bernardo del Castillo Tú no me conoces a mí Pero yo a ti sí Sé que fuiste tú Quien mandó secuestrar a Samantha Y estoy aquí Porque lo vas a pagar Ab hizo este movimiento No se asigni a las personas No se asigni a trabajar Me llanto que es lo mejor No se asigni a las cámaras F façon no se asigni a mi ¿Verdad? ¡Gracias!